Ya te voy a hacer la revisión Cállate Ahora, tú cállate Ándale, elba Ya quiero el queso ¿Y ahí qué tanto de arrecazón vas a salir? A tu te va a salir Pero este lo voy a dejar ya le heces al Porque voy a salir ¿Ya tienes sal? Voy a recoger abono Ahora tú, bueno, siembra Bueno, siembra No siembra, ni un año he dejado desde que entré al Procampo Tengo Más de 30 años en el Procampo Nunca, nunca, nunca he dejado yo de ¿Nos cazaste? Sí, pero todavía no está bueno, no tiene sal Nunca he dejado yo años de sembrar ¿No? Pero le tienes que dejar poquito suero, ¿no? Para que esté bueno Y tú estás chingando, te aguardo, eh Tú cállate Si no, para que te van a tener el mismo primero Si quieres primer Ahí me gusta con poquito suero Ah, bueno Ya se lo voy a hacer Pues bien, no van a salir de alto No van a salir de alto No, no, dale suelo Todo el que sale ahorita del queso Y... Ya le tienes que tener suero Que no te llevan los dos quesos, ¿sabes? ¿Tienes hambre, amiga? Pero este sí, no, bote Pero este sí, como está Si está flojito Ya le puede sal, ya Te trae grabando Si está flojito No le dejes a cuero Porque te va a esponjar Porque se le sale el suero Y le sale la sal ¿Es sal de granuda? Ajá, pero bueno ¿Cuántos es que te van a salir ahí? Dos, yo dije Ahora, don, trajiste camotes Es de Categuara ¿Tú? Hace ocho días Y es de Categuara ¿Cuál es tu? Andaba en el centro Todo ese Cuatro, ponemos que estés más grande Cresta, mi hijo Me estoy comiendo, mira Cochado Está bien acratado Tú también ya De pilones, monedas con garrot ¿Qué habla? No, yo cuando doy doy Te estoy viendo, Pablo Yo cuando doy, doy Bueno, y si no, no doy No, ¿qué es eso, Pablo? ¿Quieres camote? Te gusta, cabrón Aguanto, me lo vas a dejar Acá Aguanto, me lo vas a dejar ¿Cuál? Quiero un cajo chiquito, ya Nada más para mí Son, creo, ya cincuenta De veinticinco Poneme, mi comer y vigilia, ¿qué? A ver, tiene mi hermana ¿Qué hermana? Compra ¿Quién? Rosa Rosa ¿Dónde compré? Yo ni como ahí Compra, ella, digo Tiene Llevale Llevale Si no, si no, si no, si no, si no, llévale Llevale Llevale ¿Qué me tienes que decir? No, 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 no Este está bueno para luego, luego ¿Ya está salado? Un taco con frijol Esperate Voy a revolver bien Amigo, anda, sáqueme el helado Amigo, ahí en el sedazo No lo traje En el sedazo enchilado ¿Estás en vivo? Con toda la rosa Donde están los tres, ahí en el En el esticillón Va a quedar, que eres bien obediente ¿Ah? ¿Cómo lo hiciste? ¿Puede de ser? Está bueno ¿Trébalo? ¿Ya no lo he hecho? Yo digo que no No está diciendo rato que se te esponjo Pero no tiene que decir No, está bien bueno así, elba Ya, échalo en el aro ¿Dónde está el aro? Mira, no lo voy a quedar Mmm, ok Tal vez está en su punto Como quieras, no voy a tardar mucho No, no, no No tengo harto Para que chingar lo quiero salado No tengo harto Supuestamente le echan harta sal Para que dure, ¿verdad? Pero no se esponja Aunque se esponja Mmm Ya, Pablo, que te vieras puesto el tapabocas ¿Para qué, eh? Va a ser aquí para nosotros No me puse ni aquí que me pongo palagreñas Sientes que se ahoga Estoy apurado Me puse la gorra No es para vender No me van a salir dos, ¿verdad? Sí Bueno, para mí Aunque se le vaya un pelo de elba Voy a ver que es mío De las cabezas Pero me pongo un gorro Porque también me acuerdo de ponerme Me pongo una guaruca Ahora no se mira Están blancos también Ay, que te pase No va a llevar hueso No vas a querer, Pablo Queso ¿Para qué lo haces tanto así? Para que se amase pues Como quiera no va a durar tanto Ya bastó una vez flores Pobrecito ya no tenía fuerzas para amasar A mí venían los sopes de cuajada Ya no me parecía flores así Es cansado eso Estar así Y aquí va a estar el requesón A veces me salen cinco Pero fue poquita leche Ya, hazmelo ¿Ya te lo hago? Ya Ahora en qué te lo voy a echar No tengo aluminio Tengo una hoja de plátano A ver, tráela Córtala Como antes Córtala, amiga Córtala Un parazo de hoja de plátano y mojala Córtala, amiga Uy, ¿ya viste? Yo quiero una hoja de plátano Llévate cuchillo Es que tengo cuchillo ya en el lavadero Va a quedar lavada Mira, está un machete Ah, sí, ándale Ahora el queso ya Te estoy grabando Quiere una Litsy ¿Quién? Sí, ya me manda un queso ¿Quién es Litsy? Litsy Salinas Alvarado Rosy ¿Crees que ya encontré tu película? Litsy, de veras, ni te había dicho Apenas la vi A los 15 años Te van a saludar Fortunato Sánchez El hijo de Dios Me salga bien redondito Sí, ya lo encontré Litsy Voy a preguntar cuánto me cobran Y ahí te digo ¿Qué pasó? ¿Cuántos quesos quieres? Estamos grabando ¿Cuántos quesos quieres, muchacho? Ninguno ¿Qué quieres, Peter? Ase un lado Ase un lado ¿Qué quieres? ¿Te gusta, Mike? ¿Te gusta? No ¿Qué gusta? ¿Te gusta? Se le borró la memoria ahorita Ándale, Elba Ya está listo el queso ¿Con quién veniste, tú? Voy Te voy a echar En esa salida Ándale, sí, sí Para la foto Ponlo en la mera En la mera de esa ¿En la mera de esa? Lúcite, ¿eh? Porque te estoy grabando ¿Qué? Que te des postillo ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ya le dije Es que no se No sabe No sabía quién eras Dice ¿Sí? Litsi Ya ¿Por qué lo tapas? No, espérate Los cachetotes de Ramiro ¿Y tu mamá? ¿Van a querer queso? Póngasen ahí Porque se está formando la gente Pruebalo Pruébalo 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 Dile si está bueno o no ¿Está bueno? ¿El requesón? ¿Ahí está el requesón? ¿Era? Está muy guay Ese se lo van a poner al hombre ¿Quieres más, ah? ¿Ahí está el requesón? Bueno, agarró Espérame ¡A 50! Ah, hay que ser rápido Este Baja ¿Quieres que hago también? ¿Cuántos? ¿Quieres que hago también? ¿Pruébalo? Pruébalo A ver Pruébalo Por ahí Ah, no quiere No quiero ¿A quién le llevas? ¿A tu papá? ¡Mamí! ¿Van a salir tres? No ¿No? No, no, abuelita Es el poquito Segué para el camote ¿A quién? Para los camotes Saqué leche ¿Cuáles leches? 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 A ver, a ver, a ver Se les alboró A todos los guachos ¿Quieren más? A $50 Les dije ¿Tres $50 pesos? Sí Ya Ahora mi mamá ¿Estás viendo? ¿Ya no lo vas a hacer? No ¿Por qué? ¿Hasta mañana? Ajá Para volver a la mañana Ok Hasta luego, Ramírez Sal, leitamos Saludos, Miguel Huevón Dice mi mamá Que si le venden Un queso Un queso ¿Lo quieres, ves? ¿Qué? ¿Lo quieres ya? No ¿Ya lo iba a guardar? ¿Se quiere que haga uno? Sí, pues No Para mi mamá ¿Quién es tu mamá? Bernazo Ella es su abuelita Tu mera mami No sabe cómo se llama No sabe Mamá ¿Me traes agua? Ah, dile, dile ¿Qué está viendo? Mami Dile que te traiga algo también Tu mami mira Dile que sí Mira Ya te lo van a hacer Agua, está agua Ya ve, ya salió otro Ya le he guardado A mañana Antes lo revolvían, ¿eh? Juntaban los de dos días Sí Y ni sabía la diferencia Sal, ahí estamos Nos vamos Porque tengo cosas que hacer Va, van, saludos, Selva Van, saludos para tus fans ¿Para dónde? Para tus fans ¿Para dónde? ¿Para tus fans? Tus fans Que te están viendo La gente Tus hijos ¿De aquí? El de allá Pues Saludos Para toda la raza ¿Qué raza? Toda mi gente Y que se vengan Al queso ¿Qué? Queso, queso De casa De vaca pinta Con una tortillita Recién salida Del comad Ah, Verónica Cómo le encanta El queso Con tortillas Bien, ¿qué le puede? ¿A cuánto cuantan? A cincuenta A cincuenta ¿Cincuenta? ¡Cincuenta! 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cincuenta ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Estás grabando? Cincuenta ¿Ya estás grabando? Sí ¿Cuántos casos quieres? A cincuenta, tía Doscientos ¡Eso es cincuenta! No No, no, no Le metió mano Ah, ¿qué? Sale la mitad, ¿no? Ahí Sale, ahí nos vemos